La tarde-noche de ayer el Museo El Pósito albergó el segundo concierto de una semana de eventos musicales de primer nivel. Dua de Pell presentó al público criptanense Madera de Pájaro. Se trata de una ensamble de geometría variable que borra la frontera entre el pasado y el presente, entre lo local y lo universal. Sus composiciones tienen una influencia notable del folclore de la península ibérica, pero en ellas conviven con naturalidad múltiples estilos de diferentes épocas y culturas. Bueno, muchas gracias. Nos hace mucha ilusión cantar aquí en Campo de Criptana. Tenemos mucho cariño a este pueblo. Yo vine por primera vez hace 20 años a la fiesta Yeye con Mari Carmen Simón, que es mi gran amiga de aquí. Y bueno, pues me encantó el pueblo y ha trabajado mucho con la Orquesta Ciudad de La Mancha, por suerte. Y nada, es un honor para nosotras estar en este festival tan hermoso. Dua de Pell se sumergió cerca de dos horas en el Museo El Pósito, en la tradición para reinventarla. Festival que continúa esta noche con un nuevo concierto, en esta ocasión en Las Musas, con la actuación de Mariel Martínez y Fabián Carbone y su encuentro con el tango. Mañana jueves, Joaquín Riquelme y Enrique Bagaría en la Casa de la Cultura y culminará el viernes en Bodegas El Vínculo con Arte Mandoline y Nuria Rial con su música mediterránea.